Quiero preguntar por varias personas para que usted me conteste muy rápido. Claudia López, usted fue de los que se escandalizó con el beso el día que ganaron las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, ¿o no? No, yo siempre creí que ganaba. De rastísima vieja. Hay una cosa que a mí no me gustó, que es el metro elevado. Ojalá yo me equivoque. Y yo no quiero saber, cuando pase el metro elevado, todos esos apartamentos sean valiendo cero. El ruido y la vibración mata el valor del apartamento. Lo mejor, en eso estoy de acuerdo completo, que sea totalmente desconterrante. Pero bueno, ya ya dijeron que si no se hacía, entonces que otros 50 años sin metro. Pero eso no va a llevar a bueno. Eso se tuguriza todo eso. Pero usted se escandalizó. Ya está tugurizado en Medellín. ¿Se escandalizó con el beso o no? Con la elección de ella no, me gustó. Con el beso, con el beso de ella con Angélica. No me gustó en público. No le gustó. ¿Y por qué usted nunca se ha dado un beso en público con nadie? Pues digo, con su esposa. No. ¿No? O sea que usted me salió mojigato. No. No. No.